Y los familiares de las víctimas neerlandesas que viajaban en el avión de Malaysia Airlines derribado en el este de Ucrania pedirán a la ONU que intervenga en la investigación. La razón es porque aseguran que el gobierno de los Países Bajos no ha dado un buen manejo a la investigación para determinar las causas de ese siniestro que sucedió hace ya casi cinco meses. El avión de Malaysia Airlines aparentemente fue derribado el pasado 17 de julio en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, con 298 personas a bordo, la mayoría de ellos ciudadanos neerlandeses. Los expertos dicen que su caída se debió probablemente al disparo de un misil por los separatistas prorrusos que controlan esa zona de Ucrania con el apoyo de la Federación de Rusia.